Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a Él para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a contemplar los ocho misterios del Rosario de San José. El primero es el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Tomemos un momento para meditar cada uno de los misterios. Amén. Y vamos a repetir siete veces entre cada misterio en honor a los siete dolores y a los siete gozos de San José. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. El segundo misterio es la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. El cuarto misterio es la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o de dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. El quinto misterio es la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, custodio y corazón y el alma mía El sexto misterio es el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía El séptimo misterio es Jesús perdido y hallado en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, so miten tuviese negación para que en él solo reine mi amor Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Castro, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los atribulados. Ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombro administrador de su casa. Y príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro. Ruega por nosotros. Meditación para el 19 de marzo. Jesús es la única razón de tu existir. Hoy, llegaste de nuevo a mi carpintería. Muy en la madrugada, pensaste en mí. Tu corazón ardía en deseos de encontrarte a solas conmigo, porque necesitas que te escuche. Ya que en algunas situaciones que acontecen en tu vida, te afligen y algunas veces te llevan a la desesperación y al desánimo. Hoy quiero decirte que no todo está perdido. Aprovecha el sufrimiento, porque la cruz trae consigo un tesoro escondido de gracia. Una tu dolor a la pasión de Jesús y espera que algún día todo acabará. La tormenta pasará y llegará la calma. Volverá la paz a tu corazón. En Jesús encontrarás el consuelo en tus aflicciones, la cura para tu enfermedad, la solución a tus problemas. En Jesús encontrarás la verdadera felicidad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él ha de ser la única razón de tu existir. Te ha llegado la hora, convencerte de que solo en Dios no volverás a experimentar vacíos de soledad y angustia. Confía plenamente en el Señor. Entrégale tu historia, tu pasado medio roto, los recuerdos más tristes que aún no han sido sanados. Él con su amor y misericordia te restaurará. Su luz divina guiará tus pasos. No volverás a caminar a tiendas por el mundo, porque Él será tu báculo. Gracias, porque respondiste a mi llamada. No te olvidaste de nuestros encuentros de amor este 19 de cada mes. Te estaba esperando. A la primera hora de la mañana, abrí las puertas de mi carpintería. Sabía que llegarías muy puntual, porque mi presencia es descanso para tu corazón y desahogo para tu alma. Oración final Querido Padre mío, que así te quiero llamar en adelante por la ternura con que atiendes a mis súplicas y me socorres en mis necesidades. En este día que he dedicado en tu honor, vengo a ofrecerte todo cuanto soy. Deseo darte mi corazón, consagrándolo eternamente a ti. Acéptalo, que te lo entrego con toda mi voluntad y con sumo gozo en mi alma. Haz crecer en él las virtudes que te adornaron. Hazlo puro, paciente, caritativo, resignado completamente a tu divina voluntad. Y sobre todo, inflámalo en el amor de Jesús y de María. Protégelo en la vida contra todo pecado. Y en la hora de la muerte, ampáralo de las acechanzas del demonio. Mi pobre corazón se verá perdido si tú no vienes en su auxilio. Por esta razón, te invoco desde ahora con estas palabras que deseo y confío han de ser las últimas que pronuncio en mis labios, llenos de esperanza y amor. Jesús, María y José, sean la salvación del alma mía. Amén. Amén.